Rami soy gordito, acaban de llegar Pónganse las pilas, prepárense a disfrutar Los hitos llegaron, para hacerte reír Con sus travesuras, te van a divertir A ver, gordito me dijo que venía de aquí a la plaza Porque me enseñaron la sorpresa, pero todo bien Hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo están, amiguitos? Muy bien Oye, ¿cuál era la sorpresa que me ibas a enseñar? Pues aquí está la sorpresa ¡Horale, ya tienes un patín! Me compré un scooter y la verdad está muy bonito Se la compré a un amigo ¿A un amigo tuyo? Sí, a un amiguito Oye, está bonito ¿Pero sabes lo que me preocupa? ¿Qué te preocupa? ¿En dónde lo estacionas? Ah, pues lo puedo dejar en cualquier patín, no pasa nada Que no lo agarre la gente No, porque mira ¡Oh, extrae alarma! Sí, trae, sí, le dejalo, mira Ahí está Ahí, entonces la puedes poner y quitar Sí, la puedo poner y quitar Ah, bueno, para que te sientas tú, hazlo tantito Ah, ya deja de moverlo Pues mejor quítale la alarma Ok, se la voy a quitar Oye, está bonita y ¿sabes qué es lo que me gusta? ¿Qué te gusta? Ya no vas a llegar tarde a ningún lado Ay, no, ya no voy a llegar Voy a llegar como Flash ¿Estás bien? Sí, vamos, sí, muy padre ¿Qué te parece? Vamos a jugar en los columpios ¿Los columpios de allá? Sí, en los columpios Vamos a jugar ¿Para qué te vas a jugar tal vez? Vamos a jugar Ay, ya fue gordito Ahora lo tengo que alcanzar Ay, está bien padre ¿Verdad que sí, Ramito? Ay, ¿por qué no ha llegado Ramito? Pues si llegamos a la misma vez ¡Ven y ven! Oye, ¿por qué te fuiste corriendo de volada? No, ¿por qué te tardaste tú mucho? Te tardaste bastante Ay, pero es que tú ibas en tu mamita Pero te puedes ir bien real Vamos a ver quién se columpia más No, 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 no te tardaste mucho en venir Y tú, aquí hoy no vamos a columpiarnos ¿O nos vamos a columpiar aquí? No, es que te tardaste de verdad bastante ¿Entonces a dónde vamos? Mejor vamos para allá ¿De qué lado? ¿De qué lado? ¿Para qué quieres ir para acá? De la lado Yo también te regreso ¡Espérame! Uy, sí está bien padre ¿Verdad que... Ay, Ramito, ¿por qué no llega? Ramito, ¿dónde estará? Yo llegué muy rápido Y Ramito no llega ¡Estás corriendo! Yo no me voy corriendo Es que yo vengo en mi patín Y tú vienes bien lento Pero yo vengo lento Porque yo no tengo un patín como tú Ay, sí está Yo te estoy acompañando A jugar con tu patín Bueno, mejor vamos a jugar para allá ¡No, ya no te pasas! Bueno, entonces... ¿Entonces te vas a ir despacito? No, es que no puedo ir despacito Porque mi patín es muy veloz Mira, vamos a jugar a otra cosa Y mientras deje el patín ahí Ay, Ramito Pero, ¿mejor qué te parece Si tú que te compras uno de estos? Compré uno Sí, así te compras uno Y podemos pasear los dos juntos Pero yo no tengo dinero para comprar un scooter ¿A lo mejor te lo pido en Navidad hasta tu cross? Ay, sí, pero falta mucho para Navidad Pues ya sé Pero pues no tengo dinero para comprar uno ¿Y qué te parece si vendemos así Como comida o algo así Para poder reclutar dinero Y así te puedes comprar tu scooter? Ay, ¿y qué podemos vender si no sabemos cocinar? Pero puede ser algo fácil ¿Algo fácil? Mi mamá me enseñó a preparar unos salchichos bien sonrosas Ay, salchichas Sí, salchichas Y le podemos poner la de besos Y le podemos poner lo que nosotros queramos ¿Y así me puedo comprar uno de estos? Ay, sí, pero hay que trabajar y hacer mucho dinero Sí, mi mamá hay que trabajar Pero yo digo que sí le puedo echar muchas ganas Para tener un scooter como el tuyo Bueno, entonces vamos a ver qué comprimos Y más, si tú me puedes ayudar Sí, vamos a comprar las cosas A ver qué podemos vender Ay, otra Pero espérame, todavía no tengo el scooter Ay, está bien padre mi scooter La verdad está muy bonito Ándale, te tardaste bastante Ya compré las salchichas Y tú estamos ahí Pues saliste corriendo de la tienda Pues sí, pero tú te quedaste ahí parado Y yo me vine para acá Porque hay que ir para allá Para hacer las compradas de esto Y que la gente los compre ya Lo importante es que ya tenemos las salchichas Ajá Pero ¿saben lo que me preocupa? ¿Qué? Pues que no tenemos dónde venderla No tenemos ni una mesa ni nada Ay, sí Hay que pensar muy bien Es más, deja tu scooter allá Para poder pensar bien Ok, la voy a cambiar Yo tengo una mesa en mi casa ¿Ok? Ah Pero esta mesa de la cosa No está tan grande Como para vender muchas salchichas Ok Déjale, puedo darme Ahí está bien Listo No está tan grande No está tan grande ¿Qué podemos hacer? Uy, ¿qué podemos hacer? Ya sé, ya sé ¿Qué fue? No, no, esa no, esa no Ay, qué pasión ya se te había ocurrido una buena idea Mira, es que bueno Ahí se me dice lo Vamos a ir Ay, ya, ya sé, ya sé Ya sé No, no, tampoco No, no, no está buena la idea Ay, tampoco Ya pensé que ya se te había ocurrido Es que ya podemos poner Ya sé, ya sé ¿Qué fue? Sí, 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 sí Que ya me está dando hambre Ay, ya me está dando hambre Bueno, te voy a acotar Sí, sí, pásamelo Ay, mamita Ya me hiciste No, no Ahí está, ya Pero vamos, ahora sí Ay, mamita Listo Lo voy a acercar ya Ay, ya quítate aquí Ya Ahora ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien quítate a mi vieja, tu amigo? Mira, mi amigo vive para allá Pero hay las cuadras Ese amigo nos va a prestar Donde vamos a hacer Las salchichas Ay, salchichas Ajá, lo vamos a hacer Y luego ahí podemos venderlas Y ya lo puede prestar su parrilla Que tiene ahí ¿Siene como un jarrito de hot dog? Sí, sí Ay, está bien ¿Y está lejos? No, yo estoy de volada Podemos ir caminando ¿Cuántas cuadras son? Mira, es aquí A la que está a la vuelta Vamos de volada ¡Vamos! 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 Lo prometo porque no he llegado Yo llegué bien rápido Y lo prometo no he llegado ¿Pero qué estoy haciendo? Bueno, lo bueno es que mi amigo Ya me puse el carrito aquí Y ya tengo la felicia Así ahora sí lo voy a pasar a cocinar Pero un poquito nada más ¡Verdito! ¿Qué ha pasado? Pues no me dijiste Que nada más eran unas cuadritas Y nada más eran unas padras Estamos bien lejos No, no, estamos bien cerquitas La verdad Mira, yo traje las salchichas Y esta de calentos Que me prestó mi amigo Uy, yo le siento bonito Sí, está muy bonito Y hay que poner las manchichas aquí No, pero espera Primero, tenemos que lavar las manos Ah, sí Entonces hay que lavar las manos ¿No quieres lavar manos? No Pues échate aquí Ah, sí, aquí Mira Ay, ya, como me voy a quitar el guate Ahí está Para poder Echarme ¿Qué está? ¿Bien? Ay, y también me dijo Que amigo que tú Le tenías que poner esto ¿Yo me tenía que poner qué? Sí, ¿hace? ¿Para vender más? Sí, para Ah, vamos a poner lo que quieras ¿Y así voy a vender más? Sí, así tienes que vender Y ya vamos a esperar a los clientes Y vamos a poner las salchichas ¿Cuántas de que voy a tener mi suerte, no? Sí, vamos a vender muchas salchichas Yo ya tengo las manos Ya desesperadas Ahorita vas a ver Esta la voy a poner Donde quieras, aquí ¿Y si va a venir mucha gente? Sí, pero hay que esperarlas Hay que esperarlas Bueno, pues en lo que sea Así ya llegan a la gente ¿Verdad? Sí, sí, pero ahorita voy a venir A ver si te pasó Ay, ya se te ha dado mucho a la gente ¿Y tal vez por qué no han venido? ¿Por qué? Que a lo mejor no me he veado bien con este No, no, sí te ves bien Aparte lo debes de traer Para que puedas hacer bien las salchichas Ay, pero mira Ya llevamos una hora aquí Y no se ha parado ni una mosca A lo mejor porque no hemos gritado ¡Pásale, pásale, pásale! ¡Pásale! ¿Qué tenemos? Ay, yo creo que así no va a venir la gente Mejor no vamos a conseguir dinero de otra forma Vamos a quitar yo el puerto de salchichas No, no, se va a estar padre Mira, ahorita va a venir alguien Y vas a ver Estas salchichas saben muy ricas Así preparadas De aquí a que tenga yo un scooter Si no viene nadie No, no, si vas a tener tu scooter ¡Pásale! ¡Buenas tardes! ¿Qué venden? Eh, venemos Así Sí, 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 salchichas ¿Salchichas qué? Eh, ahumadas, ahumadas ¿Y qué precio tienen? Eh, eh Ah, sí Diez, diez pesos la salchicha ¿Y saben ricas o saben ricas? No, sí saben ricas Y tú las puedes preparar como tú quieras Así Es para comprar un scooter Bueno, me da una ¿Cuánto cuesta? Una, diez En diez pesitas Cada una Ah, pero no tenemos platos Eh, ay Súltame con los platos Eh, a ver ¿Les cuesta la mano? No importa, Nacho Bueno, ahorita nos sobresionamos No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué le quiero? ¿Qué le quiero? No, 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 no ¿Qué le quiero? Porque está en la mano muy sucio Es el señor Ahí está con este Eh, no, no, sí Los diez pesos Paga antes de comer, ¿verdad? Sí, es así Ah, espérame Ya agarró la moneda Ay, usa la mano Toma, puede tomar, eh Listo, ahí está Si, aquí estamos a chicha Si, muchas gracias Muchas gracias, muy bien Ya me he visto completo mi escote, eh Ajá, si, ya, échala ahí en la capa ¿Qué es eso? Ya, lo veo, ¿está la gente aquí? Uy, pero es que si metimos Una, ahorita vamos a ver ¿Qué pasó? ¿Yo? ¿Y por qué yo? No sé, por qué vino mi mamá Está acá, pero no sé, pues voy a tenerla Ahí estamos vendiendo salchichas ¿Cómo le voy a hacer yo? Yo no puedo vender salchichas Oh Hola, les vendimos una Mira, tenemos diez pesos Ya, para el escuete del ramito Uy, pero me está dando hambre Tengo Uy, pues Las salchichas valen a diez Y yo tengo diez pesos Pues voy a comprar una salchicha A lo mejor a mi no se me enojar Porque sí, se la voy a comprar Porque vale diez pesos Ok Voy a decir que la compre, sí Ahora sí voy a comprar una salchicha Hola señor, me da una salchicha Ah Ah sí, sí, le voy a dar una salchicha que le valen a diez pesos Sí, sí, aquí están las diez pesos Aquí se las voy a dejar Ah bueno, entonces necesito su salchicha Cabe No, es Neo No, es Neo Yo le voy a comer una salchicha Oiga, se le da una salchicha Si, otra salchicha Aquí está Muchas gracias, Edgar Vale, está bien Voy a comprar esta poquita Uy, la verdad que ando bien lleno Uy, porque si comí bastantes salchichas Pero yo las pagué ¿Cómo que varían 10 pesos si yo las pagué? Oye, oye, ¿sabes qué me dijo mi mamá? ¿Qué te digo? Que hiciera un buen negocio este de las salchichas Así nos vamos a poder llegar a comprar mi escote Y adivina, ¡qué fila! ¡Oiga, ya se vendieron todos! Sí, vino un señor que se parecía mucho a mí Y compró una y luego se la llevó y me dio el dinero Ay, pues entonces ya va a ser bien fácil Ya nada más vamos a la tienda Y vamos y escuchen Venía el señor y luego me decía Dámela salchicha y yo de repente ¡Dos, dame dos! Sí, pero qué bueno que lo vendiste Pero el dinero, ¿dónde está? Hasta dijo, dame dos y una para llevar Y una para comer a chi Y así nos tuvimos que tardar tanto Y también se la guardó en la bolsa al señor La que traía y ahí está el dinero que tienes tú ¡Ay, aquí está! Sí, ahí está ¡Ay, las ganancias! Bueno, aquí está la de la primera salchicha Pero la de los demás, ¿dónde está? Eh, no, no, eso es todo lo que hay nada más ¿Quién está? Sí, sí, porque te dieron toda la vendimia ¿Diez pesos? Sí, sí Pues no, que vendiste todas las salchichas Pues sí, venía y yo se fue y yo una Y se la di y así ¡Ah, es una broma! ¡No te traes el dinero! ¡Yo no traigo dinero! ¡Ay, no traes! ¡Yo no traigo dinero! ¡No te traes! ¡No, no te traes! ¡Ay, no, no te traes! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Esto? Es el dinero ¿Cómo va a ser el dinero? ¡Esto es un pedazo de salchicha! ¡Esto es un pedazo de salchicha! ¡Está bien rica, eh! ¡Ándale! ¿Dices que el señor se parecía a ti? Sí, estaba como yo Pues lo menos ¿Y por qué tú hueles mucho a salchicha? Pues porque yo la estaba preparando Y se la estaba dando al señor ¿Y por qué le das más salchicha? ¡Esto es un pedazo de ganancia! ¡Ay, rapido! Es que la verdad yo hice que Pues como me pedían 10 pesos de salchicha Yo compré una ¡Ah, muy bien! Pues son estos ¿Y lo del señor? Después Lo mide el señor Y luego tuve que comprar otra Con ese mismo dinero Y luego compré otras Y así me comí todas ¡Todas! Bueno, nada más ¿A poco te comiste ¿Puedes las salchichas? Sí ¡Ay, ahora no vamos a tener dinero Para mi esconder! ¡Pero no hay falta! Pues te puedo prestar el mío Por mientras Y ya me queda Puedo jugar mis cosas aquí ¡Ay, papi! Yo pensé que sí Iba a ser un buen negocio De las salchichas ¿Y qué es de que si compramos Con estas más salchichas Y las podemos vender ¿Las así? ¡Ay, perfecto! ¡Pero no! ¡Ya no te las vayas a comer! ¡No! ¡Ahora te vas a quedar Tengo de puesto! ¡Y yo me voy a ir al escúchame! ¡Sí! ¡No me voy a ir al escúchame! 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 ¡No me voy a ir al escúchame!